Gracias por ver el video. Mario Luis Gómez no ha sido un segundo en decirlo. Es uno de los intelectuales más importantes de Colombia y una de las voces más reflexivas sobre el comportamiento que en da del poder local. No estaría un editor satisfecho con su catálogo si en el listado de libros para los buenos lectores no incluyera un título de quien se ha comportado como un escritor comprometido pleno con el oficio del intelectual. Y ya sabemos lo que esto significa. Libertad, autonomía, honradez. Conmemoramos este 2016 los 400 años de Cervantes, de Chester, los 50 años de publicación de la novela Paradiso. ¿Por qué no adelantarnos al festejo de los 80 años bien vividos de quien le depara alegrías a sus amigos con la publicación de un texto que habrá de convertirse en referente de todos aquellos que quieren develar la ciudad destruida, la ciudad mal hecha, el remedio de lo que orgullosamente promocionan como metroteo el líder de la innovación? Texto a la vez orientador de lo que deberían hacer quienes se proclamen los refundadores de la nueva provincia o al grupo de las autodefensas urbanitas. Siempre he sentido que Darío ha sido mal editado por el gremio. Con mirada de ciudad creo que pagamos una deuda con un escritor indispensable en la narrativa y en la crítica nacional. Este libro provoca tocar, tener entre manos, leer lo que es lo fundamental, porque fue hecho con mucho afecto para el autor y sus lectores exclusivos. A Darío, a su esposa, agradezco la generosidad de habernos entregado sus reflexiones para la colección Tierra Baldino. Darío y Estela Salazar, le ruego que se sientan libres de decir lo que quieran de Medellín a partir de la lección analítica de miradas de ciudad. El testimonio de alguien que camina, vive, recorre, reflexiona y compara permanentemente esta ciudad y esta realidad se refila el devenir de Medellín con angustia, pero al mismo tiempo con esperanza de lograr que el ciudadano pueda satisfacer sus sueños en una ciudad pródiga en beneficios para su vida cotidiana, la ciudad del bien común, la generada identidad, la ciudad de los niños, la del vecindario de las calles libres para recorrer, tanto jóvenes como adultos o personas mayores, la ciudad de la alegría y la creatividad, la de transporte público eficiente, la de las posibilidades de ser recorridas a bien, con seguridad y sin accidentes que los atopelen. Esa es, de alguna manera, el sueño, pero se encuentra con que la ciudad que estamos construyendo es una ciudad donde está ausente el reposo y según las palabras de Danilo en su libro, la ciudad que se construye por encima de los intereses particulares dominados por el afán del lucro, la rumba segura y comercial de 24 horas. Sus cuentos, ensayos, novelas, poesía, todos dan cuenta de una realidad que vive Colombia, pero plasma lo que nosotros tenemos muy próximo, nosotros todos, esta ciudad de Medellín, la de la segunda mitad del siglo XX y los primeros tres quinquenios del siglo XXI. Lo que nos encontramos es importante es que, para analizar ese proceso de identificación que se da en Medellín, en este momento, y que, por otro lado, hace énfasis en ese desarrollo de las regiones vecinas. ¿Cuáles serían las subregiones vecinas? La subregión del Conurso hacia occidente y la subregión del Valle de San Nicolás o del Oriente. ¿Te parece interesante que volvamos a este tema y que nos cuentes un poco? Porque en varios de los artículos que comprende Mirada de Ciudad, Danilo vuelve sobre ese tema después de caminar esta ciudad. Bueno, en primer lugar, tengo que agradecer a Jairo Osorio, a veces más importante, querido, el mejor escritor que hace el editor en las universidades y que, con esas ediciones, los profesores, la capacidad que tienen de recoger el pensamiento universitario, el medio de este temor creciente hacia la barbarie y la luna, nos recuerda a lo que significa la universidad, la tarea de la universidad, el hecho de que la universidad no solamente era, esperemos decir, era un grupo de agrupadores, sino un grupo de pensadores y de creadores. a Alba, porque recogió todos esos artículos y le dio forma y hizo una crítica permanente y temible porque lo había consignado a él. Respecto a lo que dice Estela, ahí, los que estamos aquí, cualquiera, mis primos, todos, hemos vivido una ciudad, ¿cuántas ciudades tengo dentro de mí? ¿Cuántas ciudades me acompañan desde la lejana infancia hasta hoy? Entonces, por un lado, hay la mirada analítica, quizás un poco desviadada de quien se conecta a la problemática como la que vivimos en este momento, tan aguda, tan compleja, etc., que uno sueña, de algún modo, en que la infancia, particularmente mi infancia, la amabilia, con mis primos, con toda la comedia, fue extraordinaria, y es algo que me marcó para siempre. Luego, la construcción, la construcción de la paz, también es, no, el niño que tiene que ir a la escuela va descubriendo, como decía Estela, una ciudad que le salía al paso, una ciudad que era muy bella, era una ciudad muy europea, era una ciudad que era de motivos para visitar, y donde sentimentalmente va desarrollando una actitud de amor hacia lo que nos rodea, lo que llaman también esa identidad, la identidad de la familia, la identidad del barrio, la identidad del vecino, ¿no es cierto? Quizás solo la verdadera sí misma identidad. Entonces, todo eso consignado en el tiempo, los amigos, desgraciadamente, mi hermano mayor, o menor, que se llama Javier Jaramillo, para eso ya tuvo tanta actividad política, tiró tanto paso en todos los bailes de Medellín, que ya hoy no se levanta de las tiendas ruedas, y sin embargo sigue dando guerra con el tango, y con la fenómena tercera. ¿Por qué? Porque eso también es parte de una educación sentimental que nos marcó para siempre. Entonces quiero decir que eso no son evocaciones nostálgicas, boas, pensaron en un patio, en lo que era la realidad más del corral, donde yo no estaba en bicicleta, la belleza de los barrios, la vida de los barrios, sino que pienso en la ofensa que se hizo en un momento determinado, por mano de unas mentes perversas que comenzaron la destrucción sistemática de una ciudad donde estaba alojado algo tan importante como nuestros sentimientos, como nuestros familiares vivos, muertos, etcétera. Entonces yo creo que ahí es donde uno entra, digamos, primero con las armas del humanismo, con las armas de los grandes teóricos del humanismo, a tratar de dilucidar la problemática que vivimos. Yo recuerdo el año pasado, el pasado que vino aquí, Brasó a Chobel, la famosa historiadora del humanismo, y después de llevarla el día de arriba hasta abajo, le preguntaron, bueno, ¿qué piensa usted de esta ciudad? Y digo, ¿esta ciudad? ¿Cuál ciudad? La ciudad no existe. La ciudad es dispersa, es dos perros, un perro por acá, un perro por aquí, otro perro por allá. Entonces lo que es que teníamos la realidad que era el centro, vamos al centro, lo que viníamos, es que una ciudad tenía una centralidad que nos permitía ver esa identidad, como era el parque de abril, ¿no es cierto? El antioqueño, la diáspora, tenía un punto de identidad, tenía un punto de referencia, ¿no es cierto? Y eso a romperlo, a romper, como dice ese plan de ordenamiento, la ciudad, al comenzar a decimitar la ciudad, cuando rompe, acuérdese que me vi como una ciudad industrial, aquí la distinta corteje, Pantex, etcétera, va a tener en total cerca de doce mil oreras. No se va a abrir, ¿no? Que no, que no se van a hacer las oreras porque tenía una gran policía. Entonces cuando muere, o cuando desaparece ese modelo industrial, entramos en la crisis económica, en la pobreza, en el desempleo, y aparece súbitamente lo que llamamos la economía subterránea, el narcotráfico, que viene a salvar, entre comillas, a esta ciudad, que viene a crear una ciudad, o que viene, como dice, se llama Chorzi, el gran piloro. Me preguntaba alguna vez por Medellín, me dijo, Medellín es un invento de la DEA. Y Medellín ya está en los imaginarios mundiales. Aparece en las películas asiáticas, que hablan de la gente de Medellín, en la serie norteamericana, aparece siendo un tipo de Medellín, ¿no es cierto? Ni una película de Gil Medellín, el gran director canadiense, sobre la frontera de México, una película muy violenta, muy triste. Y hay un personaje que se llama Beijing. O sea que nosotros, nosotros hemos creado una imagen a través del mundo, de los imaginarios del mundo. Lo que no saben es que, realmente, el actor que viene todos los días, el ciudadano todos los días está bondadoso y está extraordinario, que en todo momento es aquel que niegue a la muerte, y que niegue a la fatalidad del avanzamiento, a que, a un capital sin patria, que no se está sometiendo. Entonces, yo creo que, lo que quiero decir es que, mirar la ciudadano. Hay un gran escritor que llama Ian Ziegler, lo recomiendo, está el periodo de escritura, el más importante es que hay en este evento en Inglaterra, lo le escriben muy bien, y hace recorridos por hombres, mostrando, hay un libro que, desde la boca de Bob, que llama Aquello que ha desaparecido. Y muestra todo, ¿no te parece que hay aquí? Ya no queda nada en pie, todo lo ha tumbado, ¿no es cierto? La Tal City, con todos los bancos, es un sitio vacío, lleno de guardaespaldas, lleno de perros, protectores, etc. ¿Cómo van destruyendo la ciudadano? Y el tren dice, una cosa que es cierta, voy a recorrer la ciudad, es un hecho político. Estela, se fue la luz, topó, y salió un rayo con una vela, y la recibió. Existía la caridad, existía el prójimo. Hoy toca un tan, está en un patamar, no sé, pero era desconocido. Entonces, ese es el juego, el juego de los elementos fundamentales de las ciudades, que es el conflicto social. Los antioqueños no lo tenemos más que nadie. Entonces uno va a pasar una calle y le tiene el carro, porque no puede permitir que ya la acera. Entonces, yo creo que todo ese maremano que es hoy Medellín, se va a salvar por la gente que tiene todavía un espíritu cívico, es capaz de responder a la agresión, a quemarlo, el baile, la verdadera fiesta, la fraternidad, etc. Aquí no existen los manos. Hay un grupo de señoras de un lado, de las cuales va a ser parte Estela, que el año pasado cuando contestaron contra la valorización, una valorización que se cobró e hizo obras maestras, como el puente de los mansos que se está hundiendo, como el puente de la presidenta que se está hundiendo, como el puente del tesoro que no existe, etc. Y ese grupo de señoras, aparentemente tan escopetadas, fueron capaces de enfrentarse, de sacar las bancartas, etc., que recibieron golpes del embarque. Entonces, eso significa un impacto muy grande, que es el hecho de que hoy la ciudad es un problema que no pertenece a los grupos sociales, sino que embarca a todos los grupos sociales en la medida en que nadie impunemente, a través de un derrame o de la organización, a través de una norma, me puede sacar a mí, de mi vivienda, de donde yo he vivido, de la relación con los compañeros, porque es lo que se llama un derecho sagrado, a estar donde yo quiero vivir y quiero morir. Entonces, yo creo que eso es fundamentalmente lo que yo he buscado por los libros de cuentos que he escrito al firmar todo ese mundo de la estación Villa, ¿no es cierto?, del mundo de mis familiares, de mis días, de todo eso que es mi iconografía eterna. Y por el otro lado, el cambio de la sociedad, el cambio de la vida, de la economía, de la manera en que se permea una sociedad, en que una sociedad deja de ser caritativa, deja de ser amorosa, deja de pensar en los otros y el próximo no existe. Entonces, yo creo que esa es fundamentalmente lo que yo he buscado. El aspecto técnico, por un lado, es una descripción exacta. Y por otro lado, la consideración sentimental, porque la gente es la realidad de sentido que hay una reflexión tan profunda, sobre lo que está pasando en Perillín, realmente. Y yo ya he mencionado en muchas ocasiones esa relación de construir un centro, de lo que llamaba, para decirlo con nombre propio, porque es que aquí también hay una... aquí hemos ideologizado de cada manera todo en este momento. Y si yo digo que voy a votar por esto, por esto, ya me satanizan, o me mandan a mi vida a Panamá, o cualquier cosa de esas. Lo que hay que decir, es muy curioso que un alcalde como Salazar, un hombre popular que amaba al pueblo, se le ocurra hacer Wall Street en el poblado. Aquí se le ocurre la barbaridad. Ahí no van a hacer... Ahí están haciendo todos los mecanismos para atacar a la gente, etc. O sea que ese... Lo que me parece importante es que nos demos cuenta de que la ciudad no es inocente, de que los funcionarios no son inocentes, de que siempre están pensando en la manera... Fíjense, ya Oriente. Ya Oriente, en menos de dos años, ya es una... que nos descuidamos, es una zona suburbana de Medellín, con todos los peligros y calificativos que tienen una zona suburbana. Entonces yo creo que... de algún modo lo que yo he pensado y lo que he tratado de hacer en esos textos es algo que ha hecho este plan, y es que reflexionemos sobre lo que está pasando en la ciudad antes de que sea tarde. Porque expulsados de la ciudad ya no van a tener ningún reposo con toda seguridad. Ser expulsados de una ciudad, ser expulsados de un territorio, significa que nos sacaron, no que voluntariamente escogimos ir a vivir a otro sitio. Y ese es el porvenir de la ciudad por lo que uno comienza a echar de menos. Les estaba recordando, para terminar, un artículo que escribí hace 20 años, que hace poco le di otra lección y lo han sacado muchas revistas de Latinoamérica, que se llama La Desaparición de la Noche. La noche es el invento, es el factor fundamental de una ciudad. Si en la noche no existe una ciudad, estamos en una ciudad donde todos se acuerdan a las 10 y media, me daría miedo tener vecinos que acuerdan a las 10 y media de la tarde. Lo que surge es la música, que surgen las horas, las conversaciones, la seguridad que se da en la noche, etc. Y yo viví toda la vida con Jaime Aramillo, con muchos amigos, a esta Diego López. Íbamos a todos los sitios, a 20 sitios en Medellín en una noche, o ya se contribuyen. ¿Por qué? Porque si aquellos, entre camillas, se apoderaron de la noche. Son los dueños de la noche. Y ya donde uno llegue, está la cota moderada. Entonces, les agradezco mucho por la compañera, y espero que no se sientan con el cómodo, porque piensen que al salir de aquí es tan difícil. Y pregunté por los portillados, desde Pajardo hasta este momento, sin poder continuar la Carabobo. Sin que Carabobo, penetre y el que tiene la juez. Y lleve alrededor de solo a un barrio que se siente excluido de la ciudad. que las vías son para incluir a la gente en la vida de la ciudad, no para excluirlo. O sea, la misma llegue a borrarse de la vida por estar ahí, a él, a él, a él, a él, a él, a él. Muchísimas gracias y buenas tardes.